Bueno, regresamos, no empezamos, después de escuchar a todos los odios políticos, este, por suerte ya quedan dos días de este martirio nacional, este, disfrutando del billete de todos nosotros los dominicanos. Sí, porque en Cuba no hay elecciones, en Cuba no hay elecciones, las democracias, las democracias necesitan elecciones, y eso, el costo de la democracia hay que pagarlo. Aterriza en República Dominicana. No, 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 no. A mí no me haga ninguna... Vente para Cuba que no hay elecciones. Pero escúchame lo siguiente, en la dictadura no hay elecciones. ¿Por qué tú tienes que mencionar a otro país cuando tú eres dominicano? Porque tú, escúchame... Óyeme, óyeme, óyeme por qué, óyeme por qué, porque tú... Oye cómo empezamos, Mano Negra, este programa. Óyeme, óyeme. En nada, es una vergüenza. Porque tú te estás quejando de las elecciones, y de que ya va a parar un martirio. Entonces, yo te estoy diciendo que ese es el costo de la democracia, son las elecciones. Es un discurso. Que en los países que no hay elecciones, como Cuba, que a ti te gusta mucho, no hay ese problema. ¿Me entendiste? Y en Corea del Norte tampoco hay ese problema. En Estados Unidos, que hay dos partidos, que es uno. Bueno, pero hay elecciones. Pero hay elecciones. Hay elecciones, sí. Sí, hay elecciones, perfecto. Y tú puedes votar ya, porque tú eres ciudadano. Con la invitada que tenemos el día de hoy, yo no me voy a poner a discutir. No hable mal de las elecciones. Pero escúchame lo siguiente. Mire, eso es cortar la democracia. Se supone que usted es un demócrata que permite la diserción de otra persona frente a los acontecimientos. Y yo nunca, nunca trato de señalar lo que pasa en Corea del Norte, lo que pasa... Coño, dime lo que pasa en Montecristi, dime lo que pasa en Tenares, dime lo que pasa en este territorio nacional. Que hay elecciones. Porque tenemos un nivel de quinto grado de primaria. Hay elecciones. Coño, háblame de eso. Hay elecciones. Hay democracia, hay elecciones. ¿Para qué? Para que la gente elija a los gobernantes. ¿Para qué? No para que haya dictadura. ¿Cuál es...? Como en Cuba. ¿Cuál es el beneficio que como nación hemos tenido de esta democracia? Bueno, mira, cuando Trujillo, la gente no votaba. Escúchame, escúchame. Yo no quiero hablar del tema. Yo no quiero presentar a la estrella, a la estrella de invitada que tenemos. El beneficio de la democracia que tú estás hablando, Eladio, es que tú puedes hablar por ese micrófono todo lo que te dé la gana. Eso es mentira. Eso es beneficio de la democracia. Eso es mentira. Y por eso lo que está diciendo el doctor Espinosa. Eso es mentira. No, no, no. Le demuestro que es mentira. Perdón. Perdón. Le demuestro que es mentira. La democracia es democracia. Y punto. Y tenemos derecho a elegir y ser elegidos. Ya no está de acuerdo con tu vida. Es un respeto a nuestra invitada. Mira, como tú te pones, tú tienes que admitir que nosotros no estamos de acuerdo contigo. Escúchame lo siguiente, yo celebro cada año una actividad en solidaridad con la salud mental de todos esos demócratas que andan desquiciados por toda la capital y muy específicamente en la zona colonial. Que de hecho, el Parque Colón, antes se conocía como el Parque de los Orates. ¿Y qué significa Orates? Orates significa loco. Entonces, para hacer ese tipo de actividad, hay que ir al Ministerio de Interior y Policía. Hay que ir al Monumento Cultural. Hay que ir al Monumento Monumental. Hay que ir al Ayuntamiento, a los dos Ayuntamientos, el que está en la Feria y el que está en la Zona Colonial. Hay que ir también a la cosa de tránsito. Hay que ir a la MED. Todo eso es la democracia. ¿Debo presentar la invitada ya? Ah, ¿no te está gustando mi discurso? No. Ah, ok. Estamos hablando de democracia. ¿Yo puedo sencillamente salir a hacer algo? No. O sea, no me hablen de ese asunto, que me irrita ese asunto. Entonces, ¿qué resulta? Pero un viejo cacarrabia. Eso es lo que tú eres. Eso lo va a hacer. Un viejo cacarrabia. Eso lo va a hacer. Ah, está bien. Eso es verdad. Que al día de ayer... Está aceptando que el cacarrabia es humilde este muchacho. Que el día de ayer, a propósito del día de ayer, Mano Negra, el día de ayer venía por la Máximo Gómez, entre César Nicolás Penson y la... Máximo Gómez. No, el Enriquillo no, Pedro Enrique Ureña. Venía regularmente cuando uno va a prender el aire, enciende el aire acondicionado del carro, uno tiene que abrir las ventanas para que ese aire... El caliente. El caliente del aire acondicionado no te afecte tu salud. Yo hice eso porque estuve en un test abajo y voy corriendo. Se detuvo exactamente frente a la Plaza de la Cultura. Y vino un muchacho con habilidad increíble. Metió la mano. Yo iba en ese momento a mandarle un mensaje a mi esposa. Y en ese momento tenía el teléfono en la mano. Metió la mano desde el motor y me llevó el teléfono. Sin tocarte tu mano. Sin tocarme. Fino él. Totalmente fino. Este, ese es el joven dominicano que tenemos en la calle. A propósito de viejo el diablo. Entonces, yo hice la denuncia y estoy haciendo la denuncia por aquí también. Son gente pobre. Y quiero agradecer al mayor Castro, de ahí, de lo que así casgo, que me tuvo la gentileza de conversar conmigo, de calmarme un poco, porque realmente yo estaba sumamente... Es que ese muchacho no ha tenido oportunidad de estudiar, ni conseguir trabajo. Yo no estoy hablando de eso. Es por eso. Yo estoy hablando del acontecimiento que me pasó. O sea, yo estoy hablando del acontecimiento que me pasó. Me atracaron el día de ayer y se llevaron mi celular. Si a usted lo llaman y le dicen que el adiós le está pidiendo dinero, estoy haciendo la denuncia. Yo no le pido a nadie, así que no soy yo ese. Ah, para mí me adquirieron. Si inventan, si inventan con el teléfono mío. ¿Podemos comenzar con la doctora? Sí, porque la doctora Lilian Fonder es ginecóloga. Repite el nombre. Lilian Fonder, ginecóloga, compañera mía del Cinecólogo. El Centro Médico UCE. Además, trabaja en... Novo Centro. Novo Centro. Y tiene una especialidad en terapia sexual. Y además de eso, tiene una especialidad en terapia sexual y de pareja. Y una especialidad en enfermedades de la mujer, ¿no? Y sexo. Salud y mujer. Salud y mujer. Ah, interesante. O sea, que además de ginecóloga, Eladio, podemos hablar cualquier tema de la sexualidad, que a ti te gustan mucho esos temas, con la doctora Fonder. ¿Qué es la ginecología? Muy buenos días a todos y todas. Para mí es un placer estar aquí primero. También puede ser de noche, también puede ser de tarde. Ah, no importa la hora. Ok, muy buenas. Entonces, quiero celebrar primero la invitación aquí. Gracias, doctor. Gracias. Y sobre todo estar aquí con tanta testosterona, señores. Porque eso es maravilloso. De verdad, de verdad. O sea, es una energía, la testosterona es una energía que te mueve. No es casualidad que tú tienes un niño y una niña y el niño a menudo es muy inquieto. A ver, tanto los hombres como las mujeres tenemos testosterona, pero ustedes tienen más. Más. Y se siente. Entonces, algo se pega porque está en el ambiente y es una vibra. Así que muchísimas gracias por la invitación. La ginecología es el área de salud que estudia las enfermedades y la salud de los órganos de la mujer reproductivos, interno y externo. Y eso incluye no solo el útero y las trompas y los ovarios y todo el área de la vulva, sino también las mamas. Eso es lo que estudia la ginecología. La obstetricia estudia todo el proceso del embarazo y el desembarazo. Más o menos por eso. O sea, que usted es ginecóloga y obstetra. Y obstetra. Sí, las carreras se dan juntas. O sea, las separamos para que conozcan que son dos momentos diferentes en la vida de la mujer, pero que están muy unidos. Ok. Entonces, quiero recordar también, porque a mí me ha gustado mucho y fue como el privilegio que tuve en la vida. Yo vengo de una familia clase media, media baja, pero viví siempre en una burbuja, en una verdadera burbuja. Nosotros éramos o somos muchos y estábamos todos siempre en la casa, todas las fiestas eran en la casa. O sea, que todo era en mi casa. Por lo tanto, no conocía mucho el mundo externo. Tú sabes que yo te interrumpo, pero yo llegué a tu casa y era una casa muy grande. Ajá. No era una casa de familia de media baja. Pues era media baja. Era una casa como de mil y pico, mil metros. Mira qué pasa, mi papá estudió Derecho para vivir, pero mi papá era un campesino. Ah, bueno. Mi papá era un campesino que estudió Derecho para vivir y tú lo sabes. Doctora Lilian Fonder, mi prima, es prima mía. Ya, seguí yo. Mi abuela era... Eso es verdad. Mi abuela era Ángela Fernández Fonder. El Guillem Open seguí yo. Era mi abuela y somos familia y mi papá, que fue ginecostetra igual que la doctora, desde que ella comenzó, que se graduó, siempre la admiró. Para mí es un honor tenerte aquí. No me diga eso. Y quisiera preguntarte, ¿qué te lleva, Lilian, después que te estudias ginecología y obstetricia, qué te lleva a seguir estudiando, sobre todo en el área de la sexología? Sí. Mira, para completar la idea... A propósito, ¿dónde estudiaba? Yo estudié en INTEC. Y luego volví a INTEC. Y si tuviese que volver, volvería a INTEC. ¡Wow! Yo amo INTEC. Tengo un gastro que se acaba de graduar de medicina ya. Yo amo INTEC. Y bueno, pero lo que les contaba, de esa burbuja en que nací, viví y luego me casé y seguía en la misma burbuja, luego me fui a estudiar a México y seguía en la misma burbuja, cuando llego de México, digo, ¿y ahora qué toca? Ahora toca trabajar. Entonces, eso yo no lo había hecho nunca. Eso es duro, eso es duro. Entonces, me invitaron, ¿por qué tú no te haces esta maestría de género y desarrollo? Y yo, ¿para qué? Yo nunca me he sentido discriminada. Hombre, yo digo, bueno, la verdad es que el tiempo no me da. En lo que llega la paciente, me sobra mucho tiempo. Y a mí me gusta mucho estudiar. Y estudié género y desarrollo en INTEC. Género y desarrollo. Sí, eso es una maestría fabulosa que tiene INTEC. Y esa maestría me puso los lentes de género, porque yo nunca había visto la desigualdad. A mí me enseñaron, como buena católica, que los pobres son pobres porque Dios quiso y los ricos son ricos porque Dios quiso. Y yo me la comí porque, bueno, fue el que Dios quiso. Y usted tiene que trabajar y estudiar mucho para poder progresar. Y eso basta. Y tú sabes muy bien que no es así. Claro. Entonces, en esa maestría yo empecé a ver muchísimas cosas, muchísimas desigualdades por género, pero también por raza, también por donde tú nazcas. O sea, hay muchísimas desigualdades que en medicina, pues a mí no me la dieron. Y yo hice reproducción asistida, tampoco me la dieron. Luego que me puse su lente de género. ¿Reproducción asistida? Sí, eso es para las parejas que tienen problemas de infertilidad. ¿Fertilización? Ah, ok. Todas las diferentes técnicas para lograr un embarazo. Bueno, la cuestión, para volver a tu pregunta, primo, es que estudiar me gusta. Estudiar te genera muchísima oxitocina. Y a las personas que nos gusta aprender, pues, y luego hice la maestría de Mujer y Salud, porque hay enfermedades que son diferentes para la mujer y al hombre. La medicina tiene un sesgo, mucho sesgo de género, porque todavía la hacen los hombres, se produce con los hombres. Las investigaciones se hacen en hombres y los números se transfieren a las mujeres. ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Yo no sabía ese dato. ¿Cómo es? Sí, hay muchas investigaciones que se hacen y la población que se utiliza, población hombre de 30 a 50 años. Por ejemplo, Lili. Por ejemplo, muchísimas investigaciones para productos de cardiología. Ok. El infarto. El infarto en la mujer y el hombre tiene diferentes manifestaciones, pero se estudia como los hombres. Lo viven. Entonces, todos los cardiólogos y cardiólogos y los médicos, pues, estudiamos la medicina en el cuerpo del hombre. Entonces, ahí hay una discriminación. Es un sesgo. Ok. La palabra discriminación se puede malinterpretar, sino que estamos moviendo cada vez más el mundo para entender que somos dos seres humanos, que tenemos los mismos derechos, pero no tenemos el mismo cuerpo. No somos iguales. Entonces, bueno, eso me genera muchísimo deseo. Pero hay quienes piensan que son iguales a las mujeres siendo hombres, pero continúe. No, no son iguales. Ellos tienen un objeto del deseo diferente al tuyo. Pero eso no lo hacen ni mejores ni peores. Esa está buena. Yo pienso así también. Y bueno, luego ya con el tiempo, porque la consulta se llena es con el tiempo. Tú puedes ser la mejor del mundo y llegaste y tienes que hacer fila. En todo en la vida que hace fila. Y eso es bueno. Entonces, me di cuenta que muchos de los problemas de salud, tanto de hombres como mujeres, están muy relacionados a su vida sexual y sobre todo a las mujeres. Tienen muchos problemas de salud relacionados a la vida sexual. Eso no es muy freudiano, porque Freud todo lo relacionaba con el sexo. Yo no te digo todo, pero hay muchos problemas de salud de las mujeres que están relacionados con el sexo. Señáleme una. Dominicanas, o sea, en nuestro país, ¿están afectadas psicológicamente las dominicanas con relación al machismo del dominicano? Claro que sí. Es una cultura que a nosotros nos educa diferente. Por ejemplo, el hombre, desde que es niño, empieza a tocar sus órganos genitales, su falo, su pene. Y todo el mundo se lo celebra. Es más, cuando empieza a tener 7, 8 años, eso es una risa porque el niño se toca. Cuando tiene 12 o 13, ya se mete en el baño, en su habitación, y todo el entorno respeta que él está en su espacio privado, hasta con una sonrisa, porque él está conociendo su cuerpo. Entonces, él sabe muy bien cómo él consigue el placer y todo el mundo apuesta a que él lo consiga. No sé si me explico. Y a la niña no le permiten eso. Te ríe. Ay, que se parece al papá. Ay, que se parece al papá. Mira, está en eso todo el día. Y eso es normal porque él está conociendo su cuerpo. Y luego que le gusta, yo tengo un familiar que me decía, ay, tía, es que cuando lo pongo en la nevera es tan rico. Y yo me quedo, me parece muy bien. O sea, prueba todas las emociones, todas las sensaciones que tú puedas, porque es tu cuerpo el instrumento con el que tú transita la vida. Ahora, con una niña, desde los dos o tres años, quítese la mano de ahí. Ahí no se toca. Cierre la pierna. ¿Cómo que usted va a hacer así? Mira, no brinque tanto que te va a marcar las rodillas, te va a poner fea. O sea, la niña no conoce su sexualidad. Y luego hay un bombardeo mediático muy fuerte de que ella tiene que ser maravillosa en la cama, pero ella no tiene ninguna información. La información a ella se la dan los otros, no la mamá, ni el papá, ni la escuela, sino las amigas, los amigos, las redes sociales. Y bueno, eso genera muchos problemas de salud, porque genera muchas veces lo que llamamos anorgasmia, o no conocer su sexualidad, o tener una sexualidad. ¿Por qué? Anorgasmia. Porque no la conoce. Estoy hablando de que el niño desde niño la conoce. Y tú tienes que conocer cómo prende. Tú, pero eso es un espacio privado. ¿Cómo se produce la erección, por ejemplo? El placer. El placer. Es que no podemos limitar la sexualidad a los digitales y a la erección, no. Mira, cuando uno está emocionado, quisiera como quitarle... A ver, como cuando hablamos de sexualidad y pensamos que es solo el coito, pensamos que es solo la penetración o la erección, es como pensar que la comida es solo la carne. O sea, no. O sea, tú te puedes comer una maravillosa ensalada, una maravillosa sopa. O sea, hay de todo de comer. Pero ¿cómo se emociona un niño entonces? O sea, ¿cómo? ¿Cuál es...? O sea... O sea, cuando le gusta una muchachita y la muchachita le da la mano o le pasa la mano. Mira, ayer me dijo mi sobrina, una de ellas, sobrina, nieta, como ustedes comprenderán, tía, es que él me dio la mano. Y yo, ¿cómo? ¿Nueve años? ¿Que te dio la mano? Sí. La profe dijo, agárrense de la mano para la foto. Y él me dio la mano. Y la niña está feliz. Y la niña está feliz. O sea, para ella, eso es lo más emocionante. Entonces, no es que me dio un beso. No es que tuve una erección. No es que estaba en cuera. A veces con un roce. A veces con un poema. Sí. Señores, y eso no es solo los hombres. Las mujeres, también los hombres. Les gusta un buen trato. ¿O me equivoco? Claro. O sea, un buen trato no es solo que te ponga la pelvis para tener un coito. O sea, doctora Fonder... Hay muchísimas formas de seducir. Doctora Fonder, ¿cómo usted logró romper ese tabú? Porque desde antes de Ana Simó. Ana Simó, todo el mundo conoce que habla de sexo. Pero usted comenzó antes que Ana Simó, hablar de sexo. ¿Cómo tú pudiste romper ese tabú? Hablar de sexo tan explícitamente y científicamente. Y muchas veces con palabras... Y decentemente. Y decentemente, pero también con palabras que la gente le entiende. No tiene que ser tan decente. Entonces, ¿cómo tú rompiste ese tabú cuando tu padre, tu madre te veían hablando de sexo? ¿Tú no te sentías malo? ¿Ellos no te preguntaron? ¿Y tú no tienes otro tema? Tengo esa curiosidad. Sí, sí, porque tú me conoces desde la casa. Tú sabes, me conoces desde la casa. De cuando yo vivía con mis padres. Primero, en la vida todo tiene un porqué. Y yo soy... De cuatro, yo soy la tercera. El ser la tercera tiene una ventaja y una desventaja. Así es. Tú no eres la más grande. Tú no eres la más chiquita. Tú no eres ni el varón. O sea, yo era la nada. Ni la más grande. Ni la más chiquita, ni el varón. Pero la que más se quejaba. La que más exigía. La del medio. La del medio. La que más exigía. Claro, porque la que no le hacían caso. Es que no me hacían caso. O sea, como no me hacían caso... Ahora lo puedo decir. Antes no lo podía verbalizar, pero era terrible. Pero era muy buen estudiante. O sea, esa era mi carta de presentación. A mí tenían que dejarme salir porque yo tenía excelente nota. Pero era terrible. Entonces, tuve muchísima suerte porque mi hermana mayor entró en el mundo de la psicología. Y ahí me agarré yo con Vicente Vargas, que es un psiquiatra maravilloso. Con Ana Luna, que es una psicóloga, terapeuta buenísima. Y yo de adolescente, bueno, pues estaba en el mundo espiritual y en el mundo de la psicología, haciendo análisis transaccional con Vicente Vargas. Entro a estudiar medicina y el informe Hyde estaba en mi escritorio. ¿Qué es el informe Hyde? El informe Hyde es un estudio que se hizo ya hace muchos años, pero en ese momento, te estoy hablando a finales de los 80, principios de los 90, era unas investigaciones sobre la sexualidad masculina y sobre la sexualidad femenina, que lo estudiaban los terapeutas sexuales. Pero no sé cómo llegó a mí algún compañero o compañera que estudiaba psicología y yo me leí esos libros siendo muy joven y estaban en mi escritorio. Que recuerdo que una tía le decía, mami, ¿y cómo esa muchacha lee esos libros? Y ella, como no tenía tiempo de ver qué estaba yo leyendo, esos son sus libros de medicina. Entonces, eso me dio una ventaja, que arriba de mí no había mucha gente, porque mami estaba muy ocupada con la mayor, el menor y el único varón. O sea, era mucho. Entonces, pues nada, eso me dio oportunidad de conocer más. También, mis padres son de provincia, son de Montecristi, de Villeliz específicamente, y eran gente muy pegada a la tierra. Mi papá era un hombre que andaba desnudo en su habitación, desnudo, hasta que murió. Y nosotros, para nosotros los cuerpos no eran nada pecaminosos, sino que ese era el cuerpo de papi en el cuarto de papi. Y nosotros podemos manejar nuestro cuerpo, gracias a su ejemplo, con mucha libertad y con mucho respeto, porque era en su habitación. Pero que el cuerpo no era un espacio pecaminoso. Ahora, todo esto sale después de que papi muere, que quede claro. Ah, ok, ok. Entonces, Lilian, tú planteas que la educación de nuestras niñas y de nuestros niños con relación a la educación sexual no conocida, por decirlo de una manera, es totalmente diferente. Claro que sí, totalmente diferente. Y todas las personas que nos están oyendo, hombres y mujeres lo saben. O sea, que un niño se masturbe es muy normal. Que una niña se masturbe está muy mal visto. Entonces, un hombre sabe muy bien cómo consigue un orgasmo. Tener hombres que tienen problemas de anorgasmia es menos frecuente. Sí. Pero una mujer, ese es su problema uno A, además de la falta del deseo sexual. Porque es que al hombre la bombardean con sexualidad todo el tiempo. Y usted, hombre, si tiene erección. De chiquito, que tiene que ser un macho. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Que tiene que tener el pene erecto. Lilian, que tiene que tener erecciones. Y mira, mira cómo está el muchachito. Y el tamaño del pene, si lo tiene grande. Y la mano, déjame checar tu mano derecha. Está duro, está duro el muchacho. Está duro, nítido. Yo tengo una curiosidad, que obviamente es un problema que se produce. ¿A qué edad, aproximadamente, el varón ya tiene la capacidad de producir semen? Mira, en promedio eso ocurre alrededor de los 11 a 13 años. 11 a 13 años. Sí. Es cuando ya el moja la cama, sabe que ya hay una producción. Sí, eso es un proceso. Esas eyaculaciones nocturnas que son involuntarias. Es un proceso, pero no tiene una edad exacta. Pero aproximadamente a partir de los 10, 11 años ya empiezan a darse. Y claro que sí, puede embarazar, incluso. ¿Puede embarazar un niño de 13, 14 años? Claro que sí, perfectamente. Perfectamente puede embarazar. Pero la educación es muy diferente. La educación es muy diferente y eso nos lleva a nosotras a tener problemas de salud. Por ejemplo, la energía sexual es una energía. O sea, tú tienes deseo, tú tienes impulso. Tú vas a un aula de 14, 15, 13, 16 años, en cualquier escuela, pública o privada, y tú puedes oler las hormonas. Tú las puedes ver, tú las puedes ver, porque es un proceso fisiológico. O sea, eso porque la música esté, porque te den medicamento. Olvídate que las hormonas están ahí y el sol ayuda también. ¿El sol? El sol, claro que sí. No, no, espérese. Cuando regresemos de la pausa, explíquenos eso. ¿Qué tiene que ver el sol con que el muchacho tenga una erección? Regresamos nosotros con la doctora Fonder, quien nos está explicando lo relacionado. Cuánta explicación interesante, Ladio. Gracias por la interrupción. Ah, pero a ti no se te puede interrumpir. No, a mí no. Por eso es que Héctor no te deja hablar ahora. No, no es un abusador. Héctor y Noel son dos abusadores. Están haciendo bien, porque tú no dejas a nadie hablar. Contra la vajera. Doctora, usted hablaba de la actividad orgánica interna con relación a la sexualidad o a los órganos sexuales. Por la naturaleza de la mujer, que tiene mayor umbral al dolor que nosotros los hombres, la mujer es mucho más resistente y cada mes la mujer produce menstruación, ¿verdad? Desde la primera menarquía, la primera vez, que puede suceder a los nueve años, diez años, doce años, donde la mujer ya tiene la capacidad de poder embarazarse. Cuando una mujer está menstruando, muchos hombres se alejan de la mujer, pero otros hombres quisieran tenerla por un deseo permanente que tienen de la mujer. ¿Qué consecuencia ginecológica puede tener el hecho de tener sexo con una mujer que está menstruando? Bueno, la pregunta a mí me encanta. En la menstruación es uno de los temas que más me gusta. Si puedo elegir un tema que me gusta de salud es la menstruación. Yo pienso que la menstruación es el inicio de la vida. Sin menstruación no hay vida. Y las mujeres estamos atravesadas toda la vida por la menstruación. Pero para no irme en banda, porque me puedo ir con la menstruación, la menstruación, si ambos están de acuerdo, tienen que estar de acuerdo los dos. Pero estar de acuerdo no es abrir la pierna para complacerlo, es estar de acuerdo. Ok. Es porque yo quiero. Porque el sexo es un juego. Tú no puedes ir a jugar porque te obligan, porque no lo vas a disfrutar. Y eso le pasa a muchas mujeres. Ven a jugar pelota. Pero ella no quiere, entonces no va a jugar bien. No lo va a disfrutar, por lo menos. Bueno, los beneficios son todos. Ah, ¿sí? Mira, si tienes dolor menstrual, el dolor menstrual va a disminuirse. Y mientras tienes el sexo y tienes el orgasmo, o sea, el dolor disminuye. Pérense, con la menstruación la mujer produce orgasmo. Claro que sí. Claro. Es que el orgasmo está en la cabeza, no está en los genitales. No, perdónenme, yo te voy a ir preguntando. Lo importante es que el dolor se te va a quitar. Ahora, va a fluir la sangre mucho más fácil. Oh. Si ambos están de acuerdo. Lo que ocurre muchas veces es que ella abre las piernas para complacerla, o él no está preocupado por el dolor o por la molestia de ella, y él quiere tener sexo, no quiere menstruación, pero él tiene que servirse. Porque todavía aquí hay muchas mujeres que le sirven a su pareja y ellos se sirven de ella. Entonces, eso tiene que quedar claro. Beneficio, todos. Si los dos están de acuerdo. No para complacer a nadie, porque el sexo no puede ser así. La sangre nos la han vendido como algo sucio. La sangre no es sucia. La sangre está, inclusive se está utilizando ahora porque tiene células madre. ¡Ah, caramba! Todos los meses el cuerpo se prepara para recibir un invitado. Ese invitado es el óvulo fecundado. Todos los meses se prepara y pone su mejor banquete. Mucha sangre, mucha proteína en la capa interna del útero. No viene el invitado, pues lo saca y se prepara el próximo. Pero esa sangre, inclusive nuestras indígenas, se la echaban a las plantas porque es proteína. Yo promuevo el uso de la copa menstrual y que esa sangre se la eche a una planta. La copa menstrual. ¿Qué es eso? Es una copa que se utiliza ya hace un tiempo, que se lo coloca dentro de la vagina para que reciba la sangre. En vez de utilizar las toallas sanitarias que irritan la vulva, el bolsillo y el medio ambiente, utilizar la copa menstrual. Pero repita esa otra cosa. ¿Cómo es la copa menstrual? La próxima vez se la traigo. Es una copa. Es una copa de silicón. Hay de diferentes tamaños que se dobla y las mujeres aprenden a entrarla dentro de su vagina. ¿La pueden usar? Puede durar hasta 12 horas. Pero claro, tú a los primeros días que menstrua más, te la cambia cada dos o tres horas según tu ciclo. Y ya según vas menstruando menos, pues te puede durar hasta 12 horas. Te la pones en la mañana, te la quita en la noche. Y no tienes que usar esos protectores diarios que la parte de arriba es algodón, la parte de abajo es plástico, irrita la vulva, irrita el medio ambiente y también el bolsillo. O sea, que está hecho de silicón. Una copa dura 10 años. 10 años. O sea, una sola copa. Una sola copa. La mujer compra esa copa y dura 10 años. Claro. Y es de silicón. Que se higieniza y se vuelve y se la pone. Sí, se la higieniza con agua de la llave. No tiene que ser agua esterilizada. Doctora Fonder, sexo durante el embarazo. ¿Ustedes están a favor que durante el embarazo la mujer tenga sexo o hay alguna contraindicación? Si ella no tiene ninguna contraindicación por problemas de embarazo, amenaza de aborto, placenta previa, amenaza de parto prematuro, no tiene ninguna indicación para no tener sexo. Y recordar que el sexo no es solo coito, no es solo penetración. Hay muchísimo juego, masturbación, sexo oral, caricia. No es solo los genitales externos. Tú puedes conseguir orgasmo por otras zonas de tu cuerpo. Tú puedes conseguir muchísimo placer con caricia en todos los huecos. En todos los huecos detrás de la rodilla, en los codos, en la parte interna del codo. En los dedos, los pies, el cuello, la espalda, todo el cuerpo. Y puede estimular, acelerar el proceso de embarazo, tener contacto sexual. Si la mujer tiene amenaza de parto prematuro. No, es que ya con amenaza de parto prematuro está contraindicado, claro que sí. Porque estimula, estimula. Estimula las contracciones. Ok, ok. Y además se supone que si usted está con una amenaza de parto prematuro, está en reposo. Ok. Entonces, o amenaza de aborto, usted tiene que estar en reposo. Se tiene la creencia de que supuestamente si la mujer está embarazada y el hombre tiene sexo con ella, cuando eyacula el hombre, supuestamente puede afectar a la criatura. ¿Qué es cierto ahí en eso? No, si el cuello está cerrado, lo que va a afectar a la criatura, el producto de la concepción, o sea, la criatura depende del estado de la madre, sobre todo. Y si la madre está bien y tiene un orgasmo, el producto de la concepción, o sea, lo que está en el útero, el bebé o la bebé, va a estar relajada. Porque todo fluye. Después de un orgasmo, todo el mundo está contento. Todo el mundo está sereno. Y se hace inclusive a tu suspiro. Y relax y así mismo le pasa a la criatura. O sea, esta casita, que es este útero, está tranquila. Porque la mamá ha tenido un estado de relajación importante, orgánico. Porque el orgasmo produce una relajación de todo. Después de un orgasmo, tú puedes ir al baño fácilmente. Oxitocina, dopamina. Eso es una cosa maravillosa. Y... Ay, espérese. O no, que no te gusta. No, no. ¿Qué pasa, a propósito de ir al baño, qué pasa en la relación anal? Cuando el hombre recibe el dedo de la mujer, cuando recibe el pene del otro hombre, ¿qué pasa ahí con relación al sexo anal? Mira, los seres humanos, hombres y mujeres, estamos llenos de terminaciones nerviosas en todas partes. El ano está lleno de terminaciones nerviosas. El ano de la mujer y el ano del hombre. En general, el ano del hombre heterosexual, el ano del hombre bisexual, el ano del hombre homosexual, está lleno de terminaciones nerviosas iguales. El ano de la mujer lesbiana, el ano de la mujer bisexual, el ano de la mujer heterosexual. O sea, todos los cuerpos humanos están llenos de terminaciones nerviosas en el ano. Pero los gays tienen más. No, los gays no tienen más. Los gays solo tienen permiso para disfrutarlo. ¿Cómo fue? Los gays solo tienen... Oíde eso. Los gays tienen permiso para disfrutarlo. Los hombres heterosexuales en esta cultura machista se le han metido que... Y eso me parece como tan poco médico, porque hay que tener como... ¿Cómo va a ser que porque a mí me guste la manzana, yo no voy a disfrutar la comida? O sea, todo lo que en algún momento evacuamos, sabemos el placer de evacuar. ¿O no? Ay, cuando sale ese, maldito. Eso es un placer que solo te lo da evacuar. Pero, doctora Fonder, hay mujeres que dicen que disfrutan más el sexo anal que el sexo vaginal. ¿A qué se debe eso? ¿Y qué relación hay entre el placer? No, es que el ano está lleno de terminaciones nerviosas. Que los hombres heterosexuales se pierdan de eso porque se han comido ese cuento de que el... No me toque. Tocarlo ahí lo va a hacer gay. Es mucho miedo a ser gay. Ay, tú oyes, Sydney. Claro, porque ¿cómo va a ser? Las mujeres no tenemos miedo. Tú superaste eso, Eladio. Tú superaste eso. Continúe, continúe. Entonces, el hecho de disfrutar de tu ano es disfrutar de tu oreja. Pero no me contestaste la pregunta. Pero deje que ya termine esa parte. No, pero yo quiero que me conteste esa pregunta. ¿Por qué hay mujeres que sienten más placer con el sexo anal que vaginal? Bueno, ¿por qué sienten más placer? Porque hay mujeres que les gusta más por una forma que de otra. Mira, hay mujeres que les gusta en una posición, hay mujeres que les gusta en otra. Cada cual tiene algún placer. Pero está lleno de terminaciones nerviosas. Pero lleno, lleno, lleno. Pero se ha puesto muy de modo últimamente. Porque cada vez nos abrimos más y entendemos que el cuerpo entero es un templo de placer. Pero es entero. ¿Por qué te vas a quitar del sexo anal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa parte del cuerpo es pecaminosa. ¿Quién lo dijo? Esa parte del cuerpo está llena de terminaciones nerviosas en el cuerpo del hombre y de la mujer. Y el hecho de que te guste el hombre del mismo sexo, pues no va a ser que te guste más o menos esa zona, sino que tiene más permiso. Pero hay muchas mujeres que les gusta calzar a los hombres. Mira, es una pareja heterosexual. Yo voy a hablar de república dominicana. Siempre y cuando tenga permiso consentimiento de otro no hay problema. Está bien, pero si una mujer de repente tú estás teniendo relaciones sexuales y de repente tú sientes que te mete el dedo por atrás, tú vas a decir, espérate. Pero igual la mujer. Pero pídeme permiso. Un recuerdo rápido es la que te produce en ti. Mira, cuando es una relación heterosexual. Él está teniendo un recuerdo. Sí. Sí, un recuerdo. Pero fue bueno, fue bueno. Como pesadilla. No, no, no. Continúe. Muy bueno, muy bueno. Mira, en las relaciones heterosexuales, vamos a hablar, la mujer que logra y el hombre que se abre, que se permite, que se relaja, que no tiene miedo de ser homosexual. Ah, el adiós. Porque tú sabes qué significa ser hombre en esta cultura. ¿Qué significa? Demostrar todo el tiempo que tú no eres homosexual. Ah, así es la cosa. El hombre tiene que estar disfrazado de macho para que no se note que en algún momento pudo haber sido homosexual o gay. Entonces, eso es una presión muy pesada que tiene el hombre. Y la homofobia tiene que ver con que tiene algún rasgo. Tiene miedo, el miedo. El miedo hace que tú agredas. Sí, pero mucha gente dice que los homofóbicos tienen una relación que en el fondo son gay. Eso es lo que ya dice. O tienen un rasgo de gay. Yo no estoy diciendo que son gay. El hombre homofóbico ve a un gay. Como que se le aleja. Sí, porque tiene miedo. No te estoy diciendo que él sea gay. Tiene miedo de él ser gay porque ser gay en esta cultura te discrimina. Y nadie quiere que lo discrimine. Lamentablemente, todavía en estos tiempos. Vale, usted plantea de que... Mira, la mujer que agarra al hombre por la cocina lo tiene agarrado. Que te den tu calzaíte, Eladio. Eso es lo que plantea la doctora. Oye, oye, oye. La mujer que tiene al hombre agarrado por la cocina está preso. O sea... Está preso. Por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás, doctora. Por la puerta de atrás. Claro que sí. Porque es que es mucho placer. Tú no te imaginas la cantidad de terminaciones nerviosas que tiene el ano. ¿Y por qué vas a decir que no? Porque yo voy a ser gay por eso. Disfrútalo al máximo. Eladio, tú tenés lo cierto. Que hay intimidad. Que hay confianza. Porque una relación de pareja implica intimidad, confianza. Que yo me voy a abrir y tú te vas a abrir y podemos explorarnos. Pues yo lo veo súper bien. Y eso genera todavía más intimidad. Porque eso no lo voy a hacer con todo el mundo. Eso lo voy a hacer contigo. No sé si me doy a entender. Total y absoluto. Sí, sí. Total y absoluto. Lilian, volviendo al sexo en el periodo menstrual. Que normalmente hay mujeres que duran menos tiempo que otras. Y como dijiste, si están de acuerdo ambas parejas y todo fluye súper bien. Te pregunto, ¿el flujo de sangre disminuye en ese momento de placer mutuo? No, el flujo de sangre no disminuye. Se mantiene igual. Le voy a dar una técnica a algunas mujeres. ¿Puedo? Dale, cómo no. Esto es para las chicas. Porque hay hombres que ven la menstruación y como se asustan. Porque nos han enseñado que sangre es sucia y que sangre es mala. Si usas la copa, la puedes poner bien profundo que no se va a dar cuenta. ¡Wow! Pero si usas el tampón, todavía mejor. Porque tú lo vas a introducir bien profundo, con todo hilo. Bien profundo. Y después que te... ¿Y no le hace coquilla eso? Ni lo siente. Ah, perdón. Entonces él no se va a enterar que tú tienes la menstruación. Y después tú vas al baño y te lo quitas, pero tienes que sacarlo. Porque hay hombres que no se atreven. Que no se atreven. Pero ¿qué pasa? Cuando la mujer tiene la menstruación, se siente muy libre. ¿Ah, sí? Se siente muy en consonancia con la naturaleza. Porque es que el universo decidió utilizar el cuerpo de la mujer para replicar la luna. La luna tiene cuatro fases. Pero ¿y no que hay dolor durante la menstruación? Yo te estoy diciendo que te quita. Ella lo dijo ahorita. No, no. Yo sé que se quita. Pero en sentido general, a propósito de lo que ya te explicamos. No todas las mujeres tienen dolor con la menstruación. El dolor menstrual tiene muchísimas lecturas que yo creo que... ¿Qué porcentaje estadísticamente de mujeres tienen dolor durante la menstruación? ¿Y cuáles no? O dicen tener dolor. Eso depende del momento. Tú sabes, las jóvenes tienen más dolor. Las mujeres después que tienen novio tienen mero dolor. Y después que tienen hijos ya el dolor se les quitó. Es un factor psicológico también ahí. No, es un factor emocional. O sea, el cuerpo te sirve a ti, le sirve a las mujeres para recordarle que tienen cuerpo, que no son máquina. Entonces, cuando te llega la menstruación, todo el malestar se exacerba. Todo el malestar que tú tienes, todas las... Mira, las buenas estudiantes, la personalidad, las personas que son muy psicorrígidas, tienen mucho dolor menstrual. La posición, doctora. Las artistas tienen menos. Posición. Usted debe explicar una posición. No, la posición que tú quieras. La que te guste a ti y que le guste al ojo. Usted dijo que iba a explicar a nuestros oyentes. Hay posiciones que dependiendo de la pareja. Yo hablaba de la mujer, herramientas para cuando tiene la menstruación y quiere tener sexo y su pareja le molesta la sangre. Ajá. Porque es algo aprendido. Ok. Desaprenderlo no es tan fácil, pero se puede. O sea, se puede desaprender. La menstruación es una bendición, es una fuente de vida. Nosotros estamos aquí porque una mujer menstruó. Sin menstruación no hay vida. Wow. O sea, sin menstruación no hay fruto. Lilian, tú das terapia de parejas. Sí. ¿Qué cantidad, me imagino, en nuestro país llega a mujeres psicológicamente afectadas? Porque normalmente el hombre lo que entiende es que tiene que darle una pela a la mujer. Y la mujer no logra el orgasmo. ¿Qué tan frecuente es este tema? Porque la mujer se traumatiza en nuestro país. Es sumamente frecuente la anorgasmia y el bajo deseo sexual. Pero ¿qué pasa? La mujer estamos entrenadas desde niña para complacer al otro, para que nos vean bonita, para que él se quede y no me deje sola. Y cuando tenemos a una niña le ponemos un lacito que tú estás bonita y luego el maquillaje. O sea, tú eres validada porque tú eres bonita y porque te quieren y te eligen. Si tú no tienes todo eso, pues tú estás excluida. Y muchas mujeres, pero muchas, 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 desde la adolescencia, empiezan a fingir los orgasmos. O sea, que todavía en estos tiempos seguimos igual que en los tiempos en el pasado. ¿O vamos evolucionando un poco? Yo pienso que cada vez se habla del tema. Este tema no se hablaba antes. Hablarlo, pero hay que hablarlo con responsabilidad. Y todo tiene un porqué. Y no es tener un cuerpo, porque tú ves que las niñas ahora y las adolescentes se promueve mucho la sexualidad. Pero no es tener un cuerpo para servicio para el otro. Es un cuerpo para tú disfrutarlo. Ese es tu vehículo con el que tú transita la vida. Es ahí que vive tu alma. Y ese cuerpo que hoy tiene 12, 15, 18, 20, 25, es el mismo que tú quisieras que tuviera 90, 92. Entonces tienes que cuidarlo. Entonces no es un cuerpo para darle duro, darle duro para que el otro esté conmigo y complacerlo. Y que salga coja, coja, coja. Qué desgraciado. Eso es triste. La sexualidad tiene muchos momentos. O sea, no es que yo no creo que hay momentos en que a la mujer también le gusta, según cada quien. Porque creemos que todas las mujeres son iguales y todos los hombres son iguales. Y eso es falso. El sexo nos permite jugar. El sexo te permite relajarte. Entonces cuando tú estás en la cama, o cuando digo cama, en el acto sexual, cuando tú estás en un acto sexual y tú eres una persona que asume muchas responsabilidades en tu vida normal, cuando tú estás en la cama, tú eres pasivo. Y esos hombres que tú los ves muy machos, muy machos, en la cama son pasivos porque quieren soltar. Y esas mujeres que tú las ves muy sumisas, muy sumisas en su vida normal, en la cama dan con el látigo. Claro. Doctora Fondel, uso de estimulantes sexuales está muy de moda, sobre todo en pacientes, en muchachos jóvenes. ¿Usted está de acuerdo con los estimulantes sexuales? ¿No está de acuerdo? ¿O cuándo utilizarlo? Mira, todo tiene su indicación y todo tiene sus efectos secundarios. ¿Qué pasa? Si al hombre le decimos, al joven, que lo que tiene que darle duro, darle duro, darle duro, bueno, él va a buscar todo lo que encuentre para poder darle duro. Porque eso fue lo que a él le dijeron. Entonces lo que tenemos es que educar a los jóvenes que no es darle duro, dale duro. Es que tanto ella disfruta, que tanto tú disfrutas. Entonces, a veces dándole duro, ella lo que le está doliendo, pero se queda callada. Claro. Y no va a llegar al orgasmo. Y eso también. Nunca llega al orgasmo. El sexo no es llegar al orgasmo, el sexo es disfrutar. Porque a veces tú no tienes que llegar al orgasmo y el juego es tan bueno. Pero, doctora, como usted dijo, el hombre que hace que la mujer llegue al orgasmo también amarra a la mujer. Espérate que no. Ah, pero por supuesto, por supuesto. Y descubriste qué fue lo que descubriste. El agua, el helado en palito. Que el agua moja o que el gas pega. Hay uno de los problemas mayores para los hombres del machismo, de esta cultura patriarcal. Y es darle la responsabilidad al hombre de que la mujer tenga un orgasmo. Eso no es responsabilidad de ustedes en lo absoluto. Coge ahí. En lo absoluto. Ningún hombre puede hacer que una mujer tenga un orgasmo si ella no quiere. Exacto. Ninguna mujer puede hacer que un hombre tenga un orgasmo si él no quiere. Usted le puede dar dos horas. O está como el burro toma agua, el perro toma agua tres horas. Y si ella no quiere, ella no lo va a tener. Eso no es responsabilidad de ustedes. Eso es un permiso que cada ser humano se da. Coge ahí, pero es importante. Es importante, pero si ella no se da el permiso, ella no lo va a tener. O sea, no lo asuma como una carga tuya. Aquí venimos a gozar. Gozamos los dos. Ojalá tú disfrutes con mucha cariño. Lilian, es que a veces la mujer le da el permiso mentalmente y el hombre no aprovecha ese permiso y se va solo. Ah, eso es otro tema. Eso es otro tema. Oye, que pena que tuvimos tan poco tiempo con la doctora Lilian Fonder. Para ella es poco. Ella necesita más. Es que tenemos que hablar de la sexualidad. Vamos a entrar al jueves otra vez. El jueves que viene, ella viene. Que ella no entrevista política ni nada de eso. No. Los jóvenes de este momento, a propósito de dale duro, dale duro y ponla coja, coja, coja. ¿Que camine? ¿Cómo es que camina? Coja, coja. Gambadita, gambadita. Que quede gambada, ¿verdad? Coño, es un abuso. Pero bueno. Tú te aseguras que es un abuso. Después tú te... Porque esa cojera, oye lo que hizo ella. Oye la cojera, esa cojera. Es recordar, es recordar. Recordar es vivir, recordar es vivir. Y sobre todo, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, el orgasmo, o sea, ya dentro de la mujer, eso dura 24 horas y bajando. Y se está recordando todo lo que sucedió en la noche anterior. O sea, es una maravilla. Guillermo, ¿ustedes no? ¿Eh? ¿Ustedes no? Sí, pero la mujer... ¿Es verdad? Pero la mujer es... Claro, totalmente. ¿Tú conoces algún caso, doctora Fondés, de hombres multiorgásmicos? Claro. Sí, puede ser el hombre multiorgásmico. Pero tiene que ser joven. Pero tiene que ser joven. A los 17 años. Lo que tú puedes es, independientemente de la edad, controlar la eyaculación. Eso sí lo puedes hacer y lo puedes posponer mucho tiempo para seguir disfrutando. Pero mentalmente... Una última pregunta, doctora. No con un sinnúmero de cosas que andan por ahí de chino y con todo eso. No, no, no. Y con ejercicio. Una última pregunta. Ejercicio. Que ya lamentablemente no llegó el tiempo. Doctora, el uso de estimulante sexual, que es muy frecuente en los jóvenes. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene desde el punto de vista de salud para ellos y la pareja que tiene? Mira, sobre todo para ellos. Porque para la pareja es que él va a durar más. Y si es cariñoso, porque si es dándole duro, pues le va a molestar. Pero si es cariñoso, pues claro que sí. Si hay una erección con una pareja que tú quieres estar, pues es maravilloso. Pero a él sí le puede traer problemas cardiovasculares, sobre todo si no lo tiene indicado. Todo tiene su indicación y todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Entonces no hay necesidad de usted exponerse, porque no es ahí que está. El cerebro de la mujer es su principal órgano sexual. No es la vagina y no es el clítoris ni el ano. No es el cerebro. Muele a una mujer y tú la vas a tener de tu lado. ¡Ay, de muele a la mujer! También transfírele. ¡Dóctora Fondel, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros! La transferencia ayuda. La transferencia ayuda. Porque es que relajan. Tienen que trabajar menos. La queremos comprometer para el próximo jueves, para seguir ampliando todos estos temas. Y me están comprometiendo a mí venir el jueves que viene. Que tienen que ver con la salud física, del punto de vista sexual, que nos posibilita el disfrute de cada ser humano. Yo quería aprovechar, si es posible, para decirle a todas aquellas personas que están interesadas en saber sobre estos temas, que me pueden escribir a través de mis redes sociales, arroba Ligian Fondeur, y ahí pues respondemos todas. ¿Y un número de dónde estás en Nuevo Centro? ¿Y cómo se llama la clínica? Se llama CAIN, el centro. Está en el primer piso. Es el 809-763-1779 por WhatsApp. Repítalo. 809-763-1779. Además del Nuevo Centro, ¿dónde usted está más? En el Centro Médico UCE es el mismo contacto. 809-763-1779, o a través de mi Instagram, que ahí yo puedo dar toda la información. Arroba. Arroba Ligian Fondeur. Bueno, muchísimas gracias y nosotros nos encontramos mañana, mañana de nuevo aquí en el recetario de Guerrero Heredia. Así que, bye.